hola qué tal mi gente sean bienvenidos a gol méxico recuerda suscribirte a este tu canal economía de méxico y ecuador en términos económicos méxico es una de las economías más grandes de américa latina y una diversa de base industrial y una posición de sacada en el comercio internacional a cambio ecuador solamente tiene los recursos naturales importantes y el día de hoy tras que el rompimiento entre méxico y ecuador realmente por la culpa de este presidente inexperto tiene que pagar el pueblo ecuatoriano y algunas sectores lamentablemente apoyan a su presidente y el día de hoy vamos a hablar este economista ecuatoriano analiza esta situación mencionando que es un grave error enemistarse con méxico ya que méxico su economía es una de las mejores ya que méxico ya que méxico en el fondo monetario tiene la mayoría de votos que ecuador y eso realmente no les conviene realmente es una pena que este presidente noboa corta relaciones con uno de los mejores países de todo américa latina así que escuchemos déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios y ocasiones son gigantescas algunos ejemplos el fondo monetario internacional el banco mundial el banco interamericano de desarrollo que son tres multilaterales que le han servido al ecuador para poder financiar el hueco fiscal son parte de naciones unidas y si el ecuador está suspendido cómo puede asistir a esos organismos a pedir un crédito necesario que el ecuador va a necesitar tenemos que tomar a la ligera la relación comercial con méxico méxico tiene en el fondo monetario internacional 13 mil 369 participaciones el ecuador tiene mil participaciones que significa participaciones diego capacidad de voto ya ok porque en el fondo se vota en función de la capacidad económica de las participaciones para ser muy claros en la asamblea general de las naciones unidas cada país tiene un voto si es uno a uno eeuu tiene un voto ecuador tiene un voto pero en el fondo monetario no es así en el fondo monetario depende del número y del porcentaje de participación que está cada país tiene es como se vota o sea es cuánto vales cuánto votas me dijo que tiene 12.7 veces con respecto a cuando añadamos venezuela cuánto votas me dijo que tiene 12.7 veces con respecto a cuando añadamos venezuela añadamos a colombia en conjunto esos tres países solamente tienen 21 veces más capacidad de voto que el ecuador en el fondo monetario en el banco interamericano de desarrollo en conjunto 22.7 veces entonces es realmente ponerse en una contradicción con un país que tiene mucha capacidad económica y mucha capacidad diplomática implicaciones son gigantescas algunos ejemplos el fondo monetario internacional el banco mundial el banco interamericano de desarrollo que son tres multilaterales que le han servido al ecuador para poder financiar el hueco fiscal son parte de naciones unidas y si el ecuador está suspendido cómo puede asistir a esos organismos a pedir un crédito necesario que el ecuador va a necesitar tenemos que tomar a la ligera la relación comercial con méxico méxico tiene en el fondo monetario internacional 13.369 participaciones el ecuador tiene mil participaciones que significa participaciones capacidad de voto ya ok porque en el fondo se vota en función de la capacidad económica de las participaciones para ser muy claros en la asamblea general de las naciones unidas cada país tiene un voto si es uno a uno eeuu tiene un voto ecuador tiene un voto pero en el fondo monetario no es así en el fondo monetario depende del número y del porcentaje de participación que cada país tiene es cómo se vota o sea es cuánto vales cuánto votas me dijo que tiene 12.7 veces con respecto a cuando añadamos venezuela bueno mi banda que te pareció esta información crees que ecuador debería disculparse con méxico en mi opinión sí porque ellos perderían demasiado no solamente en su economía sino su país se vendría en picada así que a su próximo vídeo y recuerda que somos con méxico